Se le pregunta a seis niños el número de hermanos que tienen. Sí, sí. Número de hermanos, ¿vale? Y el primero me dice, yo tengo cero hermanos. Yo tengo tres hermanos, yo tengo un hermano, yo tengo dos hermanos, yo tengo cuatro hermanos y yo tengo dos hermanos. La media es todos los hermanos entre todos los niños a los que le he preguntado. Niños y niñas. Y hermanos y hermanas. Por tanto, sumo todos los hermanos que tienen todos los niños, cero más tres, más uno, más dos, más cuatro, más dos. Y lo divido entre los seis niños a los que le he preguntado. Bueno, esto es, sí, doce, porque lo he preparado ya, partido seis, dos. Entonces, cada niño de la clase tiene de media dos hermanos. ¿Qué significa la media? ¿Por qué se calcula? ¿Y para qué se usa? ¿Eh? Pues sirve para saber, en este caso, cómo son las familias. No quiere decir que todas las familias, el niño tenga dos hermanos, pero de media me da dos hermanos. ¿Vale? Que no quiere decir que todos los niños tengan dos hermanos. Unos tienen cero hermanos, otros tienen cuatro hermanos, otros tienen un hermano, otros tienen tres hermanos. Pero La media Es que Tienen dos hermanos. ¿Para qué me puede servir calcular la media? ¿Para qué? ¿Para qué me puede servir saber que cada niño tiene más o menos dos hermanos? Pues a una empresa de coches le puede servir para hacer coches de cuatro plazas o de cinco plazas. ¿Por qué? Porque si sabe que todos los niños tienen dos hermanos, quiere decir que la mayoría de los niños son tres niños y los padres. Entonces, los coches van a ser de cinco plazas. Sin embargo, si la media le diera uno, podrían pensar en hacer coches de cuatro plazas. O los asientos de atrás, hacer solo dos asientos más cómodos que todos seguidos. Porque los van a vender más. Para eso les interesa a las empresas. ¿Para qué les puede interesar a los profesores? Para saber si hay muchos niños que tienen hermanos o no. Aquí la mayoría de los niños tienen hermanos. ¿Qué es la moda? ¿Qué? ¿Qué es la moda? La moda es el número que se repite más veces. La moda es el número que se repite más veces. ¿Cuál es la moda de esta distribución? ¿Qué número se repite más veces? Entonces, la moda de esta distribución es dos. Otro. Más rapidito. Le pregunto a ocho niños y niñas. ¿Qué le pregunto? ¿El número de dedos que tienen en cada mano? No. Porque todos te van a decir cinco, ¿no? Bueno, todos. Casi todos. Vale. Amigos y amigas que tienen. El primero te dice, pues yo, amigos, amigos, tengo uno. Otro te dice, yo, amigos más cercanos, tengo tres. Otro. Yo, amigos, tengo cuatro. Otro. Yo, amigos, tengo cero. Otro. Otro. El concepto de popular. Cinco. Sí. Forever alone. Cinco. ¿Qué más? Otro tiene dos amigos más cercanos. Seis. Seis. Y otro. Uno. Ocho. Ocho. Nueve. ¡Fu! En vez de amigos, vamos a decir amigos, no, compañeros de clase que viven en el mismo bloque. ¿Vale? Queda muy triste que tenga forever alone. No. Sí, está forever alone. Pero la media. Seis más dos, más uno, más tres, más cuatro, más cero, más cero, más nueve. Vamos a suponer que este vive en un chalet y por eso no tiene ningún colega cerca. Da treinta. Anda, que parece que lo hemos clavado. Treinta entre ocho, ¿cuánto es? Da tres coma setenta y cinco. Cinco. Pues cada niño tiene tres coma setenta y cinco amigos. De media. Tiene, tiene tres amigos y tres cuartos de otro. Es decir, a uno le cortan un brazo y ya está. Y se lo lleva a su casa. Moda. ¿Cuál es la moda? No. No hay moda. No hay un número que se repita. ¿Vale? No hay... Está en quinto, yo. Déjala.